Cuando yo me muero Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar No pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música En todito el pan Y si tienen algún trago Digan salud Y alcen su mano Quiero que grites fuerte este brindis es por ti Y en caravana atrás de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carroza Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de su sangre Yo quisiera verlos gustosos Veniré a mi corazón Veniré a esos millares dos a mi van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me echen al pozo Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galer Pues ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Fui amigo para el amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más eficiente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la balda Y ustedes con sus armas Despidarme con descargas Hasta que se acabe el infarque Me ponen en mi tumba Unos dos litros de mezcal Por si ustedes ya se van Seguiré la fiesta Seguiré la fiesta Seguiré la fiesta Seguiré la fiesta Fui por muchos Fui por muchos muy querido Fui amigo del amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más eficiente Y muy astuto Con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho Muriález